Muy buenas y bienvenido, corredor, corredora, a un nuevo vídeo donde voy a contarte cómo entrenar las semanas previas y los días previos a una carrera. Por si no lo conoces, mi nombre es David Carné, soy graduado superior en actividades físicas y deportivas, además de entrenador personal de running. Y si necesitas ayuda con tus entrenamientos, recuerda que tienes un link debajo de este vídeo, donde simplemente rellenando el cuestionario me pondré en contacto contigo para ver cómo puedo ayudarte. Dicho esto, vamos con el vídeo, ya que es una pregunta que recibo mucho en mis redes sociales, tanto por aquí con YouTube como Instagram, que lo tendréis también en la descripción. Y es, ostras David, me quedan dos semanas para una carrera, ya sea media maratón, 10 kilómetros, cómo puedo mejorar, cómo debo entrenar, etc. También comentaros que como veis, si son los seguidores del canal, es un nuevo formato, también me encantará leeros en comentarios y ver si os gusta más así, si os gusta más con acompañamiento PowerPoint, ya que al final el objetivo es ayudaros al máximo. Y lo que os encaje mejor o como lo entendáis mejor, yo no tengo ningún problema. ¿Vale? Pues bien, ¿cómo entrenamos las semanas previas a una carrera? ¿Vale? Aquí lo primero que hay que entender es que ya está todo el pescado vendido. Si quedan entre aproximadamente una a tres semanas, aquí mejorar el estado físico ya es complicado. ¿Vale? Ya que estamos muy cerca de la prueba y si no hemos entrenado de manera correcta las semanas anteriores o los meses anteriores, difícilmente cuando queda ya la última etapa podremos mejorar. Sí que es cierto que aquí lo que podemos hacer es repuntar, ¿vale? El estado de forma. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bien, gracias al tapering. ¿Vale? El tapering nos hace referencia a reducir el volumen y la intensidad del entrenamiento para estar más fuertes el día de la carrera. Es decir, en principio, si has hecho las cosas bien, si has entrenado de forma correcta, tu entrenamiento se tendría que haber visto algo similar a esto. ¿Vale? Es decir, tú estás aquí, esto es tu punto actual cuando empiezas a preparar la carrera, insisto, indiferentemente que sea 10 kilómetros, media maratón, maratón, una ultra, ¿vale? Lo que buscamos es que haya una sobrecarga progresiva, ¿vale? Lo que es la sobrecarga progresiva lo explico en otros vídeos, así que también te animo a que te suscribas y después de ver este, ver otros vídeos del canal donde podrán aportarte valor a este vídeo. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo la carrera aquí, ¿vale? Yo he ido incrementando el volumen y la intensidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando estoy cerca de la carrera, lo óptimo no es seguir aumentándolo, sino es reducirlo para estar mejor que si siguiera incrementando el entrenamiento, ¿vale? Y a este factor de aquí se le conoce como tapering, ¿vale? Y, como he dicho al principio, va en torno a una semana a tres, ¿vale? Ya que menos de una semana prácticamente no tendrá efecto, ¿vale? Y más de tres semanas empezaremos a empeorar, porque recuerdo que lo que estoy haciendo aquí es entrenar menos. Entonces, si yo estoy más de tres semanas cada vez entrenando menos, entrenando menos, entrenando menos, al final mi rendimiento se va a ver afectado, ¿vale? Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que cuando nos queda esto para una competición, indiferentemente de la distancia, ya no podemos arreglar lo que hemos hecho mal durante las semanas previas, ¿vale? Podemos aprender de ello si no hemos entrenado bien para la próxima carrera que nos pase. Ahora bien, si hemos entrenado bien, si hemos ido haciendo la sobrecarga progresiva, realizando los kilómetros que nos tocan, al ritmo que nos toca, con entrenamiento de fuerza, etc., pues, habremos llegado a un buen punto. ¿Cómo puedo mejorar más? Con este factor que os he comentado, ¿vale? Reduciendo el volumen y la intensidad. Sí que es cierto que ahora aquí, una vez que ya conocemos esto, en base a la competición que realicemos, sí que será más una semana o serán más tres. No es lo mismo si yo preparo carreras de 5 o 10 kilómetros que si, por el contrario, preparo carreras de media maratón o incluso maratón, ¿vale? Entonces, en estas de aquí haría más referencia a una semana, semana y media, ¿vale? Un microciclo, y estas de aquí sí que harían más referencia a dos, tres semanas, ¿vale? Aquí, lógicamente, pues, principio de entrenamiento, indemnización en base a los objetivos de la persona. No es lo mismo que sea tu prueba objetivo que que sea una carrera sin más. No es lo mismo que la persona sea su primera maratón que sea la décima, ¿vale? La experiencia, la edad. Entonces, en base a esas características, pues, será este factor. Más una semana o más tres. Pero que la distancia influye también en el tiempo de tapering, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, ¿qué significa reducir el volumen y la intensidad? ¿Vale? Voy a borrar para que se pueda entender mejor. Vale. Esto también lo he comentado en más vídeos, ¿vale? Pero el volumen hace referencia a los kilómetros, ¿vale? Y la intensidad hace referencia al ritmo. ¿Qué nos dice? Que reduzcamos las dos, ¿vale? Yo soy partidario del ritmo, porque incluso hay estudios que avalan esto, el ritmo no tocarlo, ¿vale? Centrarme en reducir los kilómetros, ¿vale? Lo que se asemeja a una semana de descarga, ¿vale? Que si queréis saber que es una semana de descarga, cómo realizarla, si es efectiva o no, porque yo tengo mis dudas con ello, también dejarlo en comentarios y haré otro vídeo respecto a ello. Entonces, en base al volumen, ¿cuánto lo reduzco? Pues bien, lo primero será saber cuántos kilómetros estoy corriendo. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que se entienden mucho mejor las cosas. Imaginaros que tú estabas preparando, por ejemplo, una media maratón, ¿vale? Media maratón. Y vamos a hacer un tapering de dos semanas, ¿vale? Y esa última semana, antes del tapering, estabas haciendo 60 kilómetros. Pues bien, aproximadamente irá en torno, o a mí me gusta hacerlo en torno, depende de la atleta, ¿vale? Pero en general, entre un 20 y un 40%, ¿vale? ¿Puede ser veces que sea menos? Sí. ¿Puede ser veces que sea más? Sí, ¿vale? Esto es como el volumen de kilómetros. No es algo estricto, sino habrá que ir jugando un poquito, ¿vale? Pero si normalmente, si estamos en este rango, estará un rango correcto, ¿vale? Entonces, si aplicamos esto, he ido a coger la calculadora para poderlo calcular. El 20% serían 12, ¿vale? Entonces serían 48 kilómetros. Y si fuera el 40%, serían 24. Y esto sería 36 kilómetros. Entonces, la persona, en este caso hipotético, la semana, tres semanas antes, a la media maratón, estará haciendo unos 60 kilómetros. Y dos semanas antes, ya bajará, por ejemplo, 48. Y una semana antes, podría hacer 36 kilómetros, porque a más de los 36 kilómetros de entrenamiento, deberá correr los 21 de la carrera, ¿vale? Entonces, incluso aquí podría ser un poquito menos, ¿vale? Porque hay que también tener en cuenta que aquí va a correr. Como he comentado en más vídeos, ¿vale? A mí me gusta solamente poner un día de calidad, ¿vale? En algunos casos puntuales dos, pero la gran mayoría, un día de calidad. Es decir, que el resto de días, la persona está haciendo rodajes. Si seguimos con este ejemplo de esta persona, ¿vale? Para este volumen de kilómetros, podría estar entrenando, por ejemplo, 5 días, ¿vale? De los cuales, 4 serían rodaje y 1 sería calidad, ¿vale? Esto sería rodaje y esto sería calidad. Pues bien, en la semana de la maratón, o de la media maratón, perdón, ¿vale? Estaría haciendo, por ejemplo, este volumen y la intensidad no la haría, porque el entrenamiento de intensidad, de calidad, ya lo haría el día de la media maratón, ¿vale? No es que lo haga ese día, sino que ya será un estrés muy alto para meterle más intensidad a la persona en esa semana. Espero que se esté entendiendo lo que quiero transmitir. También, como siempre digo, o en muchos vídeos digo, yo no tengo la verdad absoluta. Yo me centro en estudios, luego también en casos prácticos, porque una cosa es lo que te pone el paper o el libro, y luego una cosa es la realidad. Pero que no significa que no, otras cosas no estén bien, o que si lo haces de otra manera no vayas a mejorar. Bien, visto el tapering, vamos a aislar más fino y vamos a la última semana, ¿vale? Normalmente, las carreras son o el sábado o el domingo, ¿vale? De forma general, a no ser que sea un festivo o alguna cosa, siempre está en estas fechas. Entonces, caso hipotético, que la carrera es el domingo, ¿vale? A mí, personalmente, lo que me gusta hacer es, el sábado, hacer una pequeña activación que lo que me permite es llevar sangre a mis piernas, es despertar la musculatura, es trabajar el gesto de la carrera, ¿vale? Por ejemplo, indiferentemente de la distancia, pues esto podría ser, siguiendo el ejemplo anterior, una media maratón, el sábado podríamos hacer entre 3 y 6 kilómetros, sobre todo muy suaves. O sea, lo que haría referencia a zona 1 o zona 2, ¿vale? También lo mismo, ¿por qué 3 o por qué 6? Pues aquí principalmente en base a la persona, ¿vale? Una persona más principiante, que su primera media maratón, etc., hará 3. Una persona ya que es más avanzada, más experta, pues podría meter 6, bueno, incluso algunas personas 7 u 8, ¿no? Pero normalmente, la gran mayoría estaríamos por aquí. Insisto, el resto de días, importante no pasarse con la intensidad, ¿vale? Es decir, seguir trabajando en estas zonas que he comentado, rodajes, porque un error muy común, creo que más en personas principiantes, pero bueno, no está más de recordarlo, es que, como he dicho, esta semana, la semana de la carrera, tú aquí ya no vas a poder mejorar más, ¿vale? Puedes no liarla, ¿vale? Y aquí mucha gente que corre su primera carrera por primera vez dice, ¡Buah! Voy a correr al máximo, voy a darlo todo esta semana porque el domingo tengo carrera. ¿Qué ocurre? Que si tú, en esta semana, que el domingo o el sábado, tú tienes una carrera, como lo des todo, ya me dirás tú cómo vas a correr el domingo o el sábado la carrera, si lo has dado todo en la semana. Recuerda que el entrenamiento es un estrés, ¿vale? No me cansaré de decirlo. Muy importante. El entrenamiento es un estrés. Y yo no mejoro cuando entreno, mejoro cuando descanso, ¿vale? Entonces, si tú esta semana te matas a entrenar o te matas a correr rápido, va a llegar la carrera y vas a estar hecho polvo, tanto física como mentalmente. Porque este estrés, estrés al cuerpo, ¿vale? Y estrés al cuerpo de forma física y mental. Entonces, muy importante que esta semana sea una semana donde haga menos kilómetros, donde sea a ritmo suave, no hace falta que aún lo sea más, simplemente al ritmo que a ti te toca, correcto, importante, que sea el ritmo correcto de zona 1 o zona 2, en base al modelo de zonas que utilices. Y cuando lo des todo, es en la competición, ¿vale? Insisto, indiferentemente de la distancia que sea. También, aquí sería algo importante, ¿vale? Que también es una pregunta que me hacen muchos corredores, y que si queréis que haga un vídeo al respecto, también dejarlo en comentarios. Es cómo realizar un calentamiento, ¿vale? El día de la competición. Estos son 21 kilómetros, y al igual que el día de calidad, o se tendría que hacer así, no me pongo ya a correr a tope. Realizo un calentamiento previo. Pues bien, si te gustaría que explicara un vídeo de cómo hacer un calentamiento previo a la competición, que sea óptimo para preparar a tus piernas, a tu cuerpo y a tu cabeza, déjamelo en comentarios. Así que nada, corredor, corredora, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, sobre todo que te pueda servir, y más importante, que apliques esta información. La información, si no se aplica, no vale para nada. También me encantaría que me dejaras un buen like si te ha gustado, que te suscribas al canal, porque es la manera de seguir creando más contenido. Que lo compartas con un compañero o compañera de entrenamiento al que creas que le puede ser de utilidad. Y como siempre, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, y nos vemos en el próximo vídeo.